Es lunes 25 de diciembre y algunas personas tienen que trabajar. Afortunadamente tuvimos suerte y tomamos una combi. En el camino el chofer subió a un pasajero especial. Durante el trayecto los pasajeros iban comentando lo difícil que fue conseguir transporte. Minutos más tarde nos bajamos para transbordar otra ruta. Rutas no hay. Ahora sí que de suerte bajando a la otra colonia. Hubo una que me trajo a mitad de camino. Y nos jalamos. Ahora esperar otra. Bueno, siempre transbordamos. Pero esta vez sí va a estar crítico porque ya vieron, está bien sólido todo. Sólido, sólido. Ya iba a decir una frase que no me gusta. Mejor la dejamos así. Pero miren. Miren nada más cuánta soledad. 6.20 de la mañana aproximadamente. Déjenme ver, déjenme ver. Perdón, 6.59. Un minuto para las 7. Bueno, ya pasó un taxi. Me hizo señas de que sí. Necesitaba el servicio. Pero no señores, no estamos para gastar. Este señor tiene un chingo de suerte. Lo que no pensaba. Miren, ya viene mi ruta. Suertudot el señor me cae. Qué suerte la mía en pleno 25 cuando se supone que no trabajamos. Tal vez fue mi suerte. Hoy ya estaba escrito. Lo único cierto es que te necesito. Uy, uy. Así es. Vamos a trabajar. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré.